Baja Met y la excelencia de los vinos mexicanos, por citar solamente algunos. Baja California debe estar más posicionado en el mundo para despertar su potencial. Créanme que yo sé lo que eso significa y además sé cómo hacerlo. Hoy el mundo entero está cambiando. COVID-19 es el principio de una nueva época. Baja California no puede quedarse atrás. En el nuevo mundo la salud nunca volverá a ser como antes. Y tenemos que buscar nuevas alternativas para cuidarnos. En el nuevo mundo la economía tiene que ser más pareja para todas y para todos. Ya no puede haber más desigualdad, ya no puede haber más discriminación y ya no puede haber más exclusión. Para llegar a ese nuevo mundo tenemos que hacerlo unidas y unidos. Si seguimos peleando no vamos a llegar a ningún lado. Si fuera gobernador lo haría para unir a la gente, no para dividirla, para levantarnos juntos de la crisis y para llevar a Baja California a una nueva era. No soy de un partido político y eso es bueno porque yo sí me puedo sentar con todas y con todos a trabajar en equipo. Soy ciudadana como tú. Mi interés es el mismo que el de toda la gente. No tengo experiencia de gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quien ha tenido un cargo público. Y eso también es bueno porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando. En lo que sí tengo experiencia es en trabajar en equipo, en rodearme de las y los mejores para hacer bien mi trabajo, en buscar la excelencia. Yo sé que para que las cosas salgan bien se necesita trabajo, dedicación, compromiso, disciplina y pasión. Como pueden darse cuenta, estoy reflexionando en serio y no he tomado una decisión porque, repito, esto no es algo que se tome a la ligera. He estado escuchando y leyendo con atención todos los mensajes que me han enviado y los estoy leyendo todos, hasta los que dicen cosas feas de mí. Pero los que más me llaman la atención son aquellos que concuerdan conmigo, en que Baja California necesita unidad. ¡Gracias!